Hola gente, bienvenido y bienvenida a mi canal nuevamente en el cual vamos a aprender a utilizar y conocer las virtudes de la consola e interfaz de audio Z i8 de Allen & Hill. Este video estará dividido en tres partes, la primera vamos a ver las características de la consola, luego veremos la parte de grabación USB y su uso y para finalizar te cuento algunas de las aplicaciones que podrías darle. Estudiemos en primera instancia el Channel Strip, esta consola dispone de dos entradas XLR con control independiente de cada una de las entradas y también dispone de dos canales más pero en este caso estéreos, aparte de eso también tenemos el puerto USB que podemos estar reproduciendo dos pistas más desde la computadora, entonces si lo pensamos en esa visión de conjunto podríamos decir que en esta consola nosotros podríamos estar utilizando cinco canales independientes, cinco señales de audio, en el canal 1 y 2 podemos poner micrófonos inclusive con micrófonos de condenser porque nos provee de phantom power, en el canal número 3 podemos poner una señal de alguna computadora con música, en el siguiente podríamos poner no sé algún instrumento como un teclado, en el canal 1 y 2 tenemos la opción de ingresar con algún cable balanceado o desbalanceado por el puerto de la línea, en este caso no podemos trabajar con ambos inputs al mismo tiempo sino que o usamos la entrada XLR o utilizamos la entrada de línea. El siguiente potenciómetro es el preamplificador, abajo tenemos un botón que es el switch entre la señal que estamos trabajando si ingresamos un cable XLR o si ingresamos un instrumento, entonces si vamos a trabajar con un instrumento este botón tiene que estar presionado, también agrega un pad de 20 decibeles y cuando está presionado te cancela absolutamente lo que vos puedas llegar a estar ingresando en el conector XLR de ese canal, entonces si quisieras usar el XLR este botón debería estar suelto sin presionar. Luego tenemos un filtro pasa altos que es de 12 dB por octavas a partir de los 100 hertz, seguido encontramos los filtros de ecualización tanto para las frecuencias agudas como para los graves, son del tipo shelving y llegan hasta más 18 dB y menos 18 dB en ambos casos, luego disponemos de un control de paneo, abajo tenemos el control del envío al máster principal o sea lo que sería tu mezcla principal y por último encontramos un botón con unos auriculares que viene siendo como el solo ¿no? cuando presionas este botón vas a escuchar esa señal en tus auriculares, este botón es el que vos tienes que tener presionado cuando vas a ingresar una señal y quieres ajustar el preamplificador, recuerden que siempre es bueno trabajar en el rango de una preamplificación buena que estemos llegando como al 0 dB analógico para alejarnos del piso de ruido y poder tener una buena estructura de ganancia donde tengamos los niveles correctos para trabajar en esta consola o en cualquier otra. Bien eso que vimos hasta recién eran los canales que disponemos de una entrada XLR, ahora veamos los dos canales ST1 y ST2 que disponen simplemente de entrada de línea y que podemos conectar cosas en estéreo, tenemos nuevamente el control de preamplificador, no tenemos en este caso el selector para el instrumento y tampoco tenemos el filtro pasa altos, pero si tenemos las dos bandas de ecualización de agudos y de graves, abajo tenemos el control de balance, luego el envío para realizar tu mezcla principal y nuevamente el botón de escucha pre-fader. Cuando presionamos este botón lo que vamos a estar escuchando, o sea lo que va a pasar es que va a enviar esa señal a la salida de auricular para que nosotros la podamos monitorizar y también en los vúmetros de la consola se va a ver reflejado esa ganancia de ese preamplificador. Luego por acá tenemos el botón de phantom power que aplica a los dos primeros canales que tienen entrada XLR. Voy a hacer una pequeña pausa para invitarte a suscribirte a mi canal de youtube y prender la campanita para estar al tanto de más tutoriales y todos los lunes estoy subiendo un nuevo vídeo. El siguiente channel strip tenemos el control de envío al máster principal de la señal USB. Este USB lo podemos conectar tanto a la computadora como a un iPad con algún adaptador de USB. En Windows es necesario instalar los drivers que los vas a encontrar en la página de LNHIT yendo a la parte de software y bajando la última versión del controlador de audio. También esta consola incluye una licencia de Cubase LE para que puedas trabajar con ese software. Para este puerto USB nosotros podemos enviar señal L y R o dos canales y también podemos recibir o sea podemos reproducir desde una computadora o un iPad música por el puerto USB y tener el control de volumen o podemos estar grabando también lo que está pasando en nuestra consola para luego retransmitirlo o subir un vídeo si sos músico de repente estás tocando la batería, quieres grabar tu mezcla de In-Ears que te estaría llegando acá a estos inputs, te la grabas y te filmaste un vídeo entonces puedes montar tu vídeo con el audio de tu mezcla. Tenemos acá unos botones justamente de configuración para cómo va a estar trabajando estos dos canales de ida y dos canales de vuelta. Los dos canales de vuelta simplemente llegan y nosotros los podemos utilizar con este potenciómetro que lo envía a la mezcla al máster principal. Pero para la opción de grabar nosotros tenemos tres opciones de lo que podríamos estar grabando. Si no presionamos ninguno de estos botones lo que va a estar grabando es la señal L y R post fader de tu main principal. Es decir que si vos vas a estar grabando esa señal y bajas o mueves para arriba o para abajo el fader del main mix tu grabación se va a ver afectada por esos movimientos. Luego tenemos el botón de LR pre que si lo presionamos lo que va a hacer es grabar de nuevo tu mezcla general que está saliendo por tu L y R pero ahora no le va a importar la posición de tu máster principal. Se va a mantener siempre pre fader del máster principal y el único cambio que vos podrías hacer es en tu mezcla de cada uno de los envíos que tenés de cada uno de los canales para alterar la mezcla en sí. Y por último tenemos el botón de M1 M2 que lo que hace es grabar únicamente el canal 1 y el canal 2 de lo que está ingresando en ellos. De repente estás usando los cuatro canales con cosas para vos escuchar y para mezclar y para toda la bola pero lo único que te interesa grabar en tu computadora o en tu interfaz de audio es lo que entra por canal 1 y 2 en pre fader es decir que no esté alterado por la ecualización y por el volumen y por el paneo. Simplemente entra la señal se preamplifica y sale por el usb para que vos grabes estos dos canales. También si trabajas en audio en vivo y le querés dar otro uso porque me parece que esta consola tiene bastantes aplicaciones que se podrían dar. Si por ejemplo lo querés usar con Smart Live para hacer un ajuste de sistemas también lo podrías utilizar y le voy a explicar las configuraciones en un siguiente vídeo. Muy bien, eso ha sido todo. Vos ya pensaste más aplicaciones para esta consola. Yo te voy a hacer una lista resumida de algunas de las posibilidades que se me ocurren. Por ejemplo, para grabación de podcast, para trabajos en una radio, instalaciones fijas como bares, restaurantes, discotecas, etcétera. También se puede utilizar para monitoreo para músicos. Músicos que estén quietos en su lugar como un baterista o quizás un tecladista, un bajista, etcétera. Echaré un vídeo también posterior para ver el tipo de configuración que deberían usar. Para home studios también se puede usar y como les comentaba hace un ratito como una interfaz de audio de dos canales, tanto de entrada como de salida. Déjame en los comentarios si se te ocurrió algún otro tipo de uso que yo no haya mencionado. Y sin más, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Aparezco como León Sonido Virtual. Y también pásate por mi página web que vas a poder encontrar más información, cursos online en www.leonsonidovirtual.com. Nos vemos en un siguiente vídeo.